Sean bienvenidos una vez más a este canal. Luego de hacerle frente a dos amenazas recurrentes en la temporada 1, como la Indominus y el Carnotaurus, los campistas en la segunda temporada de Campamento Clotásico afrontaron nuevos peligros. Tres Varyonyx fueron los principales dinosaurios antagonistas, tratando de darles casa cada vez que se los cruzaban. En este video comentaré el destino de este trío de Varyonyx y también por qué creo que Kaos aparece en Fallen Kingdom. La primera Varyonyx en morir fue Grimm, que hizo su aparición en el episodio 2 de la segunda temporada, cuando Darius, Sam y Bluecliff la encuentran enjaulada junto con otros dinosaurios, en una estación veterinaria. En ese mismo episodio la liberan y se reúne con su clan. Grimm encontraría su destino fatal al final de la temporada cuando la cazadora Tiff la mata con su rifle, en su intento de atacar a ella y a su novio. Le sigo su hermano Limbo, que junto con Kaos rastrillaron a la ejecutora de su hermana y la devoraron en su yate. En el episodio 9 de la tercera temporada tiene un cambio con Kaos, cuando el mecenario Reed interrumpe su descanso y lo mata. Limbo volvería a tener más protagonismo en la quinta temporada, donde es tomado de la isla Nublar para demostrar la tecnología del control neuronal de dinosaurios ante Biosim, su potencial comprador. Limbo fastidiado con un chip y trasladado a la isla de Manticore, donde es manipulado para pelear contra otros dinosaurios. Durante el conflicto, la tiranosaura Big Kitty la levanta con su boca, sacude y posteriormente la arroja lejos. Y en lo que el resto de las series no ha vuelto a aparecer, así que podemos asumir que también murió. Aunque leí el comentario que dice que Limbo sobrevivió, sería imposible, ya que en la saga misma nos había mostrado que ningún dinosaurio puede sobrevivir a la mordedura de un tiranosaureo. Los Terex tienen una fuerza de mordida superior a 3 toneladas de presión, y peor sería si la mordida viene seguida de un sacudón, donde los huesos se rompen, causando una hemorragia interna, así que Limbo no pudo sobrevivir a ese ataque. También hubo gente que argumentó que sería imposible que un Terex levantara un dinosaurio como un Baryonyx, siendo la mitad de su tamaño. Partemos de que El Campamento Ketáxico es una serie de ficción, y que desde la temporada 1 nos viene mostrando ciertos actos que no están sujetos a la realidad. Como por ejemplo, que 6 adolescentes en más de una ocasión salten desde gran altura y caigan sin ningún rasguño, o que eviten quemaduras ante una presión en un lugar cerrado, o que salgan ilesos luego de que la Mosasaurus destrozara por completo el yate. Y sin ir más lejos, casos irreales como estos suceden hasta en las películas, como que un teléfono celular suene dentro del estómago de un Spinosaurus. Si todo esto es posible, un Terex en este universo puede levantar a un dinosaurio de mediano tamaño. Y ahora si le toca el turno al Baryonyx Chaos, el que causó más polémica, ya que muchos creen que se trata del mismo individuo que atacó a Claire y Franklin en el bunker, y que luego murió consumido por la lava. Idea que yo también comparto. Te quiero aclarar que no busco convencerte, yo no tengo la palabra final, sé que no está confirmada por ninguna fuente de que este Baryonyx sea Chaos. Chaos nunca ha fantaseado durante años, buscando explicaciones que en las películas no se explican, no es la primera vez y tampoco sería el primero. Habiéndolo aclarado, aquí van mis motivos. Primero, la coloración. Ambos son de teza azul y gris, y aunque Final Kingdom se ven varios ejemplares, uno en el bunker, otro siendo transportado en helicóptero, y otros dos que escaparon del Amazon Lockwood. Lo cierto es que Chaos también podría ser cualquiera de ellos, pero al tratarse de ejemplares iguales tiene una explicación sencilla, y es que el Baryonyx, al ser uno de los dinosaurios nuevos para esa película, el equipo de arte solo creó un esquema de color para los Baryonyx. No tendría sentido que haya llamado un patrón de color para los Baryonyx si su única participación en la película es secundaria. No es el caso del Escuadrón Raptor, la pareja de T-Rex, o los raptores de JP3, que al tener un destacado tiempo en pantalla, debían ser indistinguibles ante la audiencia y evitar causar confusión entre ellos. Otro motivo por el que creo que el Baryonyx del Bunker es Chaos, es porque se lo ve cazando solitario. En como momento Ketásico vimos que eran dinosaurios sociales, llegando a combatir el descanso para conservar el calor, sentir angustia por uno de sus congéneres, además de cazar en grupo. En la temporada 5, después de que Ketásico quedase solitaria, vimos lo complicado que le fue cazar a un grupo de Parasarolophus para finalmente rendirse. Esta dificultad en obtener alimento le había restringido a sentarse cerca de algún río y alimentarse de los peces de ahí, hasta que el volcán del monte Sibo entrase en erupción, provocando que el río se contamine con dióxido de azufre junto con la desgasificación del dióxido de carbono, produciendo floraciones largas nocivas, lo que mató a los peces, su principal alimento. Esto obligó a Chaos a refugiarse en los túneles, donde su intento de cazar a Claire y Flanglin termina encerrada, irónicamente, por el grupo de protección de dinosaurios. Consecuentemente moriría fundida por el raudal de lava que ingresaba al Bunker, impidiendo que escapara por donde entró. Otra posible razón es que el momento de diseñar a los tres Barionis para el campamento Ketásico, partió de uno ya hecho y para ahorrar tiempo, diseñaron solo dos esquemas de color más para Limbo y Grimm, probablemente por el detraso en la producción debido al COVID-19. Me gusta creer que este Barionis es Chaos y así puede anunciar a su personaje. Creo que más de uno preferiría que muriera a que viva el resto de sus días soportando la liturgia empresarial maltrato de un traficante ruso o cazadores, ya que se ha ganado el cariño de los fans a pesar de su conducta hostil y agresiva. Y esto ha sido el video de hoy, si te ha gustado no olvides de regalar un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!